Música Mauro Quiroga, Curicó Unido en el Corazón, lo saluda. Mauro, ¿cómo está ante todo? Bueno, bien, mejorando. Mejorando con muchas ganas de volver a estar, de poder entrenar normalmente con mis compañeros. La verdad que estoy un poco desesperado, pero desesperado por el hecho de que a uno no le gusta estar afuera. Uno siempre quiere estar. Perdí estos partidos de Copa Chile, que no me gustó para nada haber estado afuera y no haber estado de posición del equipo. Pero bueno, son cosas que pasan. Tengo que tener paciencia, manejar muy bien la situación. Y bueno, estar al 100%. Eso es lo que tengo más que claro, porque está claro que de la única manera que le sirvo al equipo es estando al 100%, en mis condiciones físicas sobre todo. Y bueno, aspiramos a eso. He mejorado bastante. A poquito vamos progresando y estando cada vez mejor. Así que bueno, la idea es, si Dios quiere, poder llegar a la primera jornada del torneo de la mejor manera posible. ¿Cuánto falta, cree usted, ya para que esté a plenitud de práctica a la par de su compañero? ¿Para de semana será? Ojalá, ojalá que no pase la semana que viene, que la semana que viene, ahora el viernes tengo que ir a Santiago a hacerme otro tratamiento de filtración de ácido hialurónico, así que también me va a ayudar bastante. ¿Qué es eso? Eso, bueno... Tiene un nombre rarísimo. Un criollo, vamos a explicarlo un poco. Es una infiltración que te hacen en la rodilla. Se llama ácido hialurónico. Lo que hace es acelerar el regeneramiento celular, acomoda en todo ese sentido, lubrica un poco la rodilla, eso es importante. Bueno, creo que el pescado día también se lo va a hacer el viernes, ¿viste? Que por ahí lo que tuvimos operaciones de rodilla cada seis meses se lo suelen hacer para, bueno, como te digo, lubricar y ayuda mucho. Así que, bueno, todo lo que sea para sumar y para recuperarme y volver a estar al 100%, bienvenido sea. Sí, Mauro, dolió la eliminación de Copa Chile, pero el torneo es la principal motivación hoy en día para este equipo, permanecer en primera y llegar lo más arriba posible. Sí, sí, está claro que se nos escapó una linda posibilidad de poder haber llegado un poquito más lejos de la Copa Chile, porque, bueno, creo que el equipo, sobre todo el segundo partido, hizo un buen partido, creo que demostramos ser muy superiores y por ahí pagamos el hecho de no haber cometido, de no haber podido convertir otro gol más, porque las ocasiones se crearon, algunas muy claras, y se nos escaparon ahí en los 180 minutos por los penales, bueno, puede pasar lo que pasó, ¿no? Eso está más que claro y por ahí se empareja más la situación en ese sentido, pero creo que, bueno, se nos escapó ahí. Y en cuanto a lo del torneo, sí, está clarísimo, está clarísimo que el principal objetivo es mejorar lo que hicimos el semestre anterior, seguir potenciándonos tanto individual como colectivamente, sobre todo, y, bueno, poder sumar muchos más puntos para que nos permita estar durante todo este semestre y al finalizar el torneo seguir, obviamente, en primera división, que es el primer objetivo, y, bueno, ¿por qué no animarnos a estar en posiciones más arriba, en posiciones cercanas a lo que es la Copa, que es nuestra gran inspiración, ¿no? Bueno, pronta recuperación para verte nuevamente en cancha con el Curi. Bueno, bueno, es lo que más deseo, así que, bueno, gracias a usted. ¡Gracias!